Bueno amigos, continuamos Si sabes, sabes que siempre entro con princesa Algo censurable, saben que si quieren vuelto sin censura Pues está en Hoop Saben que me recuerdo con Hoop Solamente miren los links que hay en la descripción Seguro que sí, sabía que voy a confiar en ti con esto Ya puedes irte un mercedillo de descanso, Billy Pero princesa, no creo que va a dejarte solo con esto Se le van a salir y dejas a mi madre Esclando las mamarías Solo espero afuera Y adivina que acabo de decirle a la abuela que te da mi YouTube esa favorita Están muy grandes Es que si están viendo estos YouTube pues obviamente no podrán ver Si está afuera de la puerta es un minuto más o menos No te lo querrás perder Ojo, es que se le salen Carajo, eres la mejor princesa, estaré justo afuera No creo que YouTube me deje poner esto así Billy sale disparada a la habitación, le voy a mostrar tu amigo Y atrás hay un pepino, si ya lo notaron La puerta se cierra Y se acerca un poco más No eres tan alto como esperaba Empezamos bien ¿Qué esperabas? Tampoco lo son Es bastante alto ¿Qué esperabas? Nunca antes había conocido a un humano Así que no estaba muy seguro Estaba suponiendo que tal vez Ocho pies más o menos Y rebosante De músculos Ja ja Eh, precisamente no está tan buena princesa Ay, qué grosero de mi parte Soy Emily Encantado de conocerte Un poco grosera, la verdad Perdón por la presentación tardía ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Si los humanos tienen nombres Eso es Brotón de manos Reverencia Eh, no perdemos De pronto es importante Creo que con la reverencia sería bien Tenemos nombres El mío es Ero Alguna pequeña reverencia Como la hacemos en la granja Emily sonría Ero, eh Esperaba algo que sonara realmente loco Tal vez tiene una forma humana única De deletrearlo La gente escribió mi nombre todo el tiempo Es Emily Tienes que enseñarme esa técnica De reverencia humana Más tarde Espero que Te hayan traído aquí No haya sido una molestia demasiado grande Que está bien Necesitaba un descanso del trabajo De todos modos Pero todavía tengo mucha curiosidad De qué se ha tratado todo esto Bueno, mira Necesito que un humano me aclare algo Cualquier humano serviría Pero Parece que lo es el único Contado del reino Qué tristeza Así que sin más preámbulos La gran pregunta que te he traído Que te he tratado aquí es Aquí realmente espero no ser en problemas ¿Qué exactamente? Están Dedos en el pie Dedos del pie ¿Qué? Tú tampoco lo sabes Dios mío No, espera Estamos pensando lo mismo Dedos del pie Sí, sí Dedos del pie Leí que es algo que tienen los humanos Pero ¿Qué son exactamente? Vaya Bien Son como dedos Supongo Pero Para nuestros pies ¿Qué? Eso es errado ¿Puedes agarrar cosas con ellos? Ella mira hacia mis pies Mmm Bueno, usar zapatos Si ese es el caso Porque usaría zapatos Para protegerlos Los dedos de los pies Son muy privados Los humanos Solo se los muestran las personas En las que realmente confían Vamos a meterle un poquito de pan A ver ¿En serio? He escuchado sobre fetiches de pies antes Pero no tiene idea De lo que los humanos ocultan En sus pies Por decencia Espero significa Termina y le inseriría Por los dedos de los pies Me río risa Ante su pregunta Ajá Seguro que lo hay En Estás jugando conmigo Casi me tienes allí Por un segundo Bueno Tendré que traerte de vuelta Algún momento Entonces Me tienes toda la curiosidad Ahora ¿Crees que podrías mostrarme Los dedos De los pies? Con unicomicosis La princesa realmente Está pidiendo Ver mis pies Sucios De granjero En este momento Este día se vuelve Cada vez más extraño Haré lo que ella pide Ella parece Curiosa Dame un segundo Mi espalda cruje Extrañamente Cuando me inquilino Vamos a quitarnos esto Pero pues Espero que ya no quiera Llearlos también Aquí vamos ¿Qué? Realmente son como Dedos Pero esta En el regordete Tiene Tiene cuatro manos Señor Espera Significa eso Que los humanos Tienen cuatro brazos Una pierna Solo una pierna Si termina en un pie Preguntas La princesa Si tuvieras pies En lugar de manos Tus brazos Serían consideradas piernas No lo sé Su mente está acelerada Bastante Así que ahora lo sé Los dedos de los pies Son solo Dejos de los pies Pues qué más ¿Qué tipo de pies Tienes entonces? Pues pero Eso es muy grosero ¿Qué tipos de pies tienes? No lo pongo De madre Está bien hecho En vistazo Nos dijo a nosotros Que no éramos normales Necesitantes de los pies Cuando tienes Si te hagan orgullo En los dos tacones Altos Pezuñas Ya sabía que las patas De cerdo Se veían diferentes No son esos dedos De los pies Dos en cada pie No Estos son Cascos hendidos Las pezuñas De los cerdos Generalmente Tienen dos clavos En la parte delantera Algunos tienen Cuatro en total Con dos clavos Estos alrededor del talón Los caballos Por otro lado No tienen uñas Solo tienen una pezuña Grande y gruesa En la parte delantera De su pata Esto es confuso Supongo que los humanos Usamos diferentes palabras Para estas cosas Entonces ¿Qué piensas? Empiezo Perfectamente normales ¿Verdad? Supongo que son Un poco lindos Sus peluznantes El que no gurrea Así que vamos a dejarlo Hasta aquí Fue curiosa La interacción Con la princesa Ya la conocimos Vamos a ver ¿Qué pasa? Nos vemos en la próxima Bye bye